La segunda administración, perdón, el segundo periodo, la segunda mitad del sexenio de Félix González Canto. Sí, efectivamente. Francisco Alor, priista, le entrega prácticamente la presidencia municipal a Greg Sánchez por el PRD. Así es. Tú compites, llegas a la regionería como plurinominal, porque así lo marca la ley. Creo que en segunda fuerza, ¿no? No. Tercera. No, no, no. Víctor y Greg estaban muy pegaditos y yo sí quedé en tercer lugar. Tercera fuerza política. Sí, efectivamente. Eso nosotros tuvimos, mantuvimos ese voto duro, lo mantuvimos y se conservó. Realmente pues era un poco difícil pelear.